de Jocoro, por cierto Mauricio Espinosa, me tenían haciendo planas, si aquí me ponen a hacer planas en los ex del fútbol y dice ayer alianza, líderes hubieran metido todas las que tú hubiera sido aún más abultado, pero ahí vamos líderes invictos, dice Mauricio la victoria de alianza de 5 por 2 con doblete de Rodolfo Zelaya al 4 y al 64, Mancia al 55, Alexis Montes Renderos al 85, Ezequiel Rivas al 90 más 5, al 85 el gol de Montes, Hernández al 45 y Argueta al 75, los anotadores del cuadro de Jocoro, hubo un bonito acto también por los 100 años de don Hernán Carrasco en ese escenario deportivo la verdad que es emocionante los homenajes tienen que ser en vida siempre don Hernán ha hecho una grandísima historia aquí tanto que él fue uno de los fundadores de la escuela que hoy es la escuela de entrenadores y que aparte de bueno de haber aportado muchas generaciones fue mi primer entrenador en el país él es el culpable de que yo esté acá no sé si agradecérselo o no pero no don Hernán un maestro en todos los sentidos en la cuestión de la formación del futbolista en la cuestión del trato porque es una persona hasta se puede decir extremadamente amable y respetuoso y la verdad que da mucha emoción que que siga tan lúcido como siempre y que sobre todo el equipo un equipo como Alianza y en el Cuscatlán le den este este homenaje como el que le hicieron anoche el resultado de Alianza esperamos ese resultado tan abultado sí no sé si esperábamos un resultado tan abultado porque creo que tampoco esperábamos un Jocoro tan dinámico por un momento parecía una pelea de boxeo era ir y venir golpe por golpe y eso es una de las cuestiones que en un equipo como Jocoro no nos extraña el golpe por golpe pero en Alianza sí Alianza creo que perdió bueno después entró un rato Marvin y eso es una buena noticia pero es un equipo que elabora mucho menos ¿no? que bueno con la velocidad de Rivas con la velocidad de del colombiano de los colombianos adelante por los costados es un equipo que que si no que juega mucho de hay mucho pelotado no pelotado sino que hay mucho juego directo ¿no? Dosen es un un tipo como Alex Larín que golpea muy bien la pelota de media y larga distancia y siempre va a dar siempre puede sorprender con la velocidad de tus extremos entonces en un momento se dio un partido interesante de golpe por golpe jugado no fue tan bien jugado creo pero fue era atractivo porque había situaciones cercanas en las dos áreas creo que Jocoro le llegó mucho más a Alianza de lo que esperábamos ¿no? porque porque todavía con el partido uno a cero o dos a cero veíamos que que Jocoro había tenido dos o tres aproximaciones bastante peculiares entonces creo que Alianza ha perdido un poco de solidez pero no ha perdido ni la puntería ni la jerarquía de sus jugadores ahí teníamos parte de las imágenes usted tiene un dispositivo móvil puede observar de la celebración de Don Hernán por cierto ya Marvin Monterrosa tuvo minutos luego de la lesión y además de eso hubo debutante en el cuadro de Jocoro el otro bombardero atrás Mario Figueroa también otro tipazo estuvieron presentes tengo mucho tiempo sí Mario Figueroa otro jugador espectacular un delantero de los que hoy vemos muy pocos hablábamos recién de Tolosa un saludo a Mario si anda por ahí dando vueltas hablábamos hablábamos del debutante de Jocoro y era el señor Christopher que por cierto luego de la lesión de Héctor Ramírez Carabajal en ese partido tuvo que ver los minutos en esta jornada perdón que hoy le estoy interrumpiendo demasiado y lo siento pero cuando no está Lisandro tenemos que hablar tenemos libertad para hablar tengo otra tesis al respecto como dije ayer estaba siguiendo los dos partidos casi en simultáneo y cuando vi que entró un jovencito en Jocoro me quedé a verlo me quedé a ver a ver cómo y en esa situación del golpe por golpe creo que Jocoro atrás no quedaba tan sólido y obviamente si vos pones un niño que debuta en primera un niño entre comillas que debuta en primera que debuta en el Gocatlán y que debuta contra un equipo como Alianza con el marco que había ayer obviamente no iba no iba a entrar con la tranquilidad suficiente sobre todo porque no entró de entrada sino que era un emergente entonces sí falló en algunas situaciones de salida sobre todo en las pelotas cruzadas pero es es un punto que nosotros le pedimos al que hoy hoy por hoy dice el mejor arquero de la actualidad que Mario González también decimos que es un déficit en su rendimiento y lo vimos el otro día contra Filadelfia entonces cuando uno le toca jugar a ritmo a lo que no está acostumbrado porque el chico es un es el portero de la reserva hoy está de suplente pero él es el portero de la reserva entonces la pelota tirada por Alex Larín va a una velocidad o a un o a un efecto diferente al que lo tira cualquier jugador de reserva y la otra situación es que muchas veces más allá de los errores o de la falta de coordinación del portero los jugadores de Alianza cabeceaban solos cabeceaban sin marca entonces eso no es culpa del portero o sea vos tenías Mario por decir un nombre Mario Machado que tiene 200 partidos en primera y si Mario Machado no agarra la marca o cualquiera de los defensores de Jocoro obviamente después lo más fácil es señalar al jovencito y decir que fue culpa de él yo creo que en eso hay que ser muy cuidadoso el chico si nos analizamos en situación técnica obviamente tuvo deficiencias técnicas pero después la forma de marcar de Jocoro en la pelota parada si fue muy deficiente también profe tres aspectos de ese partido lo primero en cuanto al arbitraje de César Eduardo Nolasco yo lo destacaría porque es un árbitro que ha venido en crecimiento quizás en los torneos anteriores le ha costado bastante sacar los partidos limpios siempre tenía dificultades pero parece que a fuerza de golpe ya maduró y no era un partido fácil para sacar el de ayer y ya habla con firmeza con los jugadores les llama la atención cuando debe de hacerlo no hace uso del recurso de la tarjeta María Roja inmediatamente como mecanismo para controlar el partido sino que hace uso de la personalidad y eso quiere decir que ya va entendiendo de que es el arbitraje no es tarjeta María y Roja para solucionar los problemas la tarjeta María y Roja como lo hemos dicho en otros momentos es para castigar acciones puntuales que lo merecen así que muy bien por ese elemento que ayuda a que haya un partido a pesar de la dificultad de lo trabado que fue el partido de ayer que fluya dentro de esas condiciones y dividiría el partido en dos momentos primero 45 minutos no solo por ser primero 45 y lo siguiente sino porque en los primeros 45 un partido que termina uno a uno y refleja quizás ese equilibrio que hay entre los dos equipos un Jocoro que intentó jugar intentó ponersele de tuba a tuba alianza y lo hizo en los primeros 45 minutos al punto que en todas las plataformas que uno puede revisar el tema de la posesión de balón Jocoro estuvo alrededor del 5% 7% arriba de alianza en ese sentido eso habla de lo que intentó generar Jocoro en los primeros 45 minutos como consecuencia de lo que yo mencionaba el día anterior en tema de que el plantel con el que cuenta Jocoro tiene jugadores que pueden desarrollarse mejor en un escenario como el Estadio Cuscatlán y tanto así pues que terminó con uno a uno pero luego en los siguientes 45 minutos también sumaría el hecho de que tienen a Víctor Corea que conoce muy bien el medio nacional el Estadio Cuscatlán también dentro de eso y trató dentro de esas condiciones generar eso esa lucha frente a una alianza que es de local con un plantel a pesar de todas sus dificultades con mayor amplitud y luego en el segundo tiempo esas diferencias se reflejaron el hecho de lo corto del plantel de Jocoro el no estar habituado a jugar en una cancha como con las dimensiones del Estadio Cuscatlán porque si vemos los goles ya en el segundo tiempo es producto de esos espacios que deja Jocoro y se queda de repente hasta los centrales parados en algunos balones que logran filtrar y no logran reaccionar y tiene que ver también con esa movilidad que intentó generar alianza con todos sus jugadores y se nota bien esa diferencia en términos de los números de posesión de balón en primero o segundo tiempo por parte de alianza y Jocoro y luego se ve reflejado el marcador que tampoco crearía que fue un partido tan así que alianza pasó por encima completamente porque Jocoro dio por muy buenos tramos del partido la lucha dejó algunas situaciones que pudo haber anotado pero al final pues obviamente el oficio la movilidad de alianza de sus jugadores el que tener un plantel con mayor amplitud pues le terminó dando la victoria nos iremos con Santa Tecla y es que en el anda Mercedes Campos Santa Tecla recibió al cuadro de Chalatenango Chalatenango yo le digo